Bebé fuiste un día, me enseñaste el cobre Yo que en ti creía, yo quien más te amé Dejaste a mi pobre, alma abandonada Cuando más te amaba, te portaste cruel ¿Dónde estás ahora? ¿A quién das tus besos? ¿Quién me está robando el calor que me dio? Esos labios rojos, ese cuerpo hermoso Esos ojos negros, que fingiendo amarme Lloraron de amor Extrañarás mis besos, cuando te des cuenta Que tanto te quise, y que tanto te amé Y querrás tenerme, como tantas veces Pero será tarde, porque en otros brazos Yo te olvidaré Y a lo mero macho, todavía te quiero condenada Que Dios te perdone, porque yo no puedo Son tantos recuerdos, tristes yo lo sé Mi corazón noble, se convierte en hierro Y hace que el cariño, se transforme en odio Pues fuiste muy cruel Aunque estoy muy triste, solo con mi pena Como hombre te digo, no regreses más Buscaré el cariño, que tú me negaste Y aunque no sea fácil, por Dios te lo juro Te voy a olvidar Extrañarás mis besos, cuando te des cuenta Que tanto te quise, y que tanto te amé Y querrás tenerme, como tantas veces Pero será tarde, porque en otros brazos Yo te olvidaré El cariño, que tú meระ